Sí, andar en moto con el clima frío, como está. Tienes que andar muy bien protegido, pero... Cuando te gusta algo, siempre ansiedamente lo haces. A mí me gusta andar mucho en moto. La tendencia te preocupa menos por el tráfico, el tiempo que vas a hacer en tráfico. Hay mucha gente que me dice, entre ellos mis padres. Dicen, qué ganas de andar en moto con este frío. Y a fin de cuentas en el verano es lo mismo. Qué ganas de andar en moto con este calor. Si te gusta algo, lo haces. No importa cómo esté el clima. Así que por eso digo... Frío o calor... Me encanta andar arriba de mi moto. Bueno, de mi oscura. Lo importante de andar arriba de la moto es andar tranquilo. O sea, la moto es un medio de transporte. La verdad, hay gente que le gusta... No sé, traer las motos grandes, deportivas. A mí no me gustan esas motos, la verdad. Pero hay gente que... Le gustan esas motos. Yo incluso nunca quise... Aprender a hacer... Piruetas, Aracles o... Como se llame, la verdad. Maniobras extremas. Es algo que no me gusta. Para mí la moto me sirve para llevarme, traerme, me ahorro combustible. Y este... Y pierdo menos tiempo en tráfico. Me gusta andar básicamente fuera de los bulevares. Agarro el bulevar solamente cuando tengo la necesidad de... De agarrar el bulevar. Porque... En el bulevar te presionan... Te presionan mucho. Cosa que... En las calles, pues también, ¿verdad? Pero... Andando aquí en una calle... Tienes más posibilidades de que te sientes presionado por el que viene atrás o por el tráfico. Te paras, o sea, te estacionas... Y dejas que pasen. Y luego ya te reincorporas el carril. Y ya una vez que... Una vez que pasaron, ¿verdad? Todos los desesperados. Aquí el chiste es... No poner en riesgo tu... Tu vida, tu salud, ¿verdad? Tu integridad. Y no poner en riesgo la de los demás. Haces bien tus saltos. Obedeces tus semáforos. Las reglas de tránsito. Y listo. No vas a tener problemas. Aunque dicen que muchas veces el problema no es uno. Son los demás. Y coincido con eso. Es verdad eso. Porque muchas veces no te respetan. Aunque te ríes o algo así. La gente no te respeta. Ellos quieren ir primero. Y no me importan los demás. Y eso es falta de educación. O falta de cultura vial. ¿Verdad? Pero pues enséñales. Lo más que quieras enseñarles, no. A la gente le valen un solano comino, cacahuate o... O... Como se diga, ¿no? Siempre maneja... Yo digo que se manejen entre las dos... Las dos partes. Hay dos partes al momento de conducir cualquier vehículo. La parte agresiva. Y la parte pasiva. Siempre hay que conducir en medio de las dos. No hay que ser ni agresivo. Ni pasivo. Ser respetuoso. Eso es lo que sí tienes que hacer. ¿Verdad? Cuando tengas que ser agresivo... Pues ni modo. Tienes que ser agresivo. Cuando tengas que ser pasivo. Como yo ahorita vengo pasivo. Pues no traigo tráfico atrás de mí. Hasta ahorita. Y vengo respetando mis saltos perfectamente bien. ¿Verdad? Bueno. Más que pasivo vengo en un punto neutro. Porque si fue verdaderamente pasivo. Un punto verdaderamente pasivo. Para mí es... Por ejemplo, traer tráfico atrás. Y en mi orillo se me viene impresionando. Como lo mencioné hace rato. En mi orillo. Dejo que pasen. Y luego de rencor toro. Yo no le veo caso. Ir de loco. Como los pisados, por ejemplo. O los negocios estos que ocupan... Que tienen servicio de entrega a domicilio. Y los... Mira. Que tienen servicio de entrega a domicilio. Están en moto. Y les dan cierto tiempo para entregar... El producto, la mercancía. Y luego los cuates... Pero sí. Van demasiado agresivos al manejar. Muy a prisa. Les duelen su boca de cocahuata. A veces hasta los saltos. ¿Verdad? Eso es lo que... Hay que tener en cuenta. Y por culpa de ellos... La gente se queja también. Nosotros los motociclistas. Y no nada más de ellos. Sino también de los otros... Este... Motociclistas que traen... Motos grandes deportivas. Que se la pasan haciendo wheelies. O sea que se pasan haciendo sus maniobras a estas... Extremas, ¿no? Pero también digo yo. No tienen... Donde... Donde hacer ellos... Este tipo de movimientos. Si aquí en la ciudad... O en algún punto... Las autoridades... Por ejemplo... Construyeran... Algún lugar donde se pudiera ir con las motos. Hacer todo este tipo de... De... De maniobras. Para que no las hagan en la calle. Creo yo que sería... Fabuloso. Estaría estupendo todo eso. Pero no lo hacen. Pero no lo hacen. Por lo tanto andan en la calle. Haciendo todo ese tipo de maniobras. Y ponen en riesgo sus vidas. Y ponen en riesgo las vidas de los demás. Es en el alto y eso. Entonces ese es el punto. El que uno ama... Andar en motocicleta. O ama el andar en motocicleta. Es... O sea, bueno. No que uno ama. Básicamente el punto es... Si andas en motocicleta... Es porque te gusta. No importa que haga frío o calor. Te gusta. Y de alguna manera u otra lo superas. Y dos. Cuando andas en motocicleta... Utilízala para lo que es. Es un medio de transporte. Es un medio de transporte. No te veas loco. Ni presunmas. Ni nada. Una moto es un medio de transporte. Gózalo. Pero también... Pero también... Pero también créate cultura. Educación. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Acuérdate que las leyes de tránsito... Aplican tanto para automovilistas como para motociclistas. Incluso hay leyes de tránsito. Incluso hay leyes de tránsito para peatones y para ciclistas. Hemos llegado. Así que... Creo que es todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo... Hasta el próximo vlog. ¡Gracias!